La mejor era pa' escribir son las 4 de la mañana Cuando están todos de fiesta y tu rellón, tu puta casa Pensando el porqué de todo y la razón de la nada Pensando por qué está mejor con otros hijos amados Dinamitame la cabeza como las bombas Supúrame el dolor de las heridas, tú no eres mi diosa Créete lo que digo cuando no me callo, no me rayo Da una vuelta al disco, le de nuevo yo me encallo Agresivo cual sonrisa, tumbulterrera, hambriento Me cargo por delante hasta Dios, Dios oportuno No creo en apóstol ninguno, mi única referencia Ilustrable eres tú y tu movimiento al uso Soy el capitán de mi barco a la deriva Estallé como el Titanic, te hice ver tú de mis pensamientos Ser dicaprio pero sin la diva de acompañante Me tengo a mí mismo, todos mis amigos sin cuello ¿Quién llegó a pensar alguna vez que las gotas de agua Caerían del cielo a largas velocidades? Y se convertirían en hielo, aún así es más cálido Que tu interior estabas muy muerta por dentro Escribo lo que siento cuando me estreso Tumoyes cantando lo que lloro por dentro Porque el centro de mando en mi cabeza está averiado Conocer a un rapero que me hable técnico Técnicamente no es lo mismo saber hablar Que decir lo que sientes en el momento preciso Técnicamente no es lo mismo al escribir letras tan oscuras Que en mi interior producen cataclismos Soy cobarde o soy valiente por escribir, callarme y no decir lo que mi corazón siente Técnicamente no es lo mismo el supurar de mis heridas Sentimiento necio a la vista del abismo El renacer de la falsa muerte Que con el tiempo puso tres puntos suspensivos a nuestra historia inerte Por rase uno quedas en dos corchetes Con los meses otro desaparece poniéndose el punto aparte Tengo la garganta rota de forzar la voz hermano Y tengo la voz partida de gritarte en vano Tienes medio cuerpo fuera luchando por un palmo Y medio palmo dentro empezando por las putas manos Esa chica malota que me achucha y me descorcha Como si fuera vino con palma rota Se cree que sabe todo sobre mi, no sabe nada No toca, solo me ve con capucha No toca, no toca, solo me ve con capucha Solo me ve con capucha No toca, 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 solo me ve con capucha